Échele vino al cachito que mi negra pagará Que si no paga mi negra Échele vino nomás Vamos para Ángel ahí Palma, palma, palma Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comparar? Los vendo por hechicero Porque me ha pagado mal Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comparar? Los vendo por hechicero Porque me han pagado mal Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la fallo Suspirando por tu amor Ojos negros traicioneros ¿Por qué me miráis así? Tan alegres para vosotros Y tan tristes para mí Ojos negros traicioneros ¿Por qué me miráis así? Tan alegres para vosotros Y tan tristes para mí A ver el coro Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la fallo Suspirando por tu amor Me gustan tus ojos negros Regálamelos a mí A ver si por medio de Dios A ver si por medio de Dios Te quiere como yo a ti Me gustan tus ojos negros Regálamelos a mí A ver si por medio de Dios Te quiere como yo a ti Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la fallo Suspirando por tu amor A ver el coro Ustedes, ustedes, bien fuerte Sin música Más te amo yo Y toda la noche la fallo Suspirando por tu amor Gracias, pedo Vamos juntos Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la fallo Suspirando por tu amor Y toda la noche la fallo Suspirando por tu amor